Se vende esta finca de 18.9 hectáreas, es una finca que tiene una topografía, un relieve todo plano para que ustedes lo puedan aprovechar de esquina a esquina. El clima de la región, del sector, es un clima cálido. Esta finca tiene para ofrecerles esta área de cultivo, tiene para ofrecerles estas instalaciones para que puedan tener aquí conejos, tiene adecuado esta parte para que ustedes puedan tener animales de patio, tiene estas instalaciones para que ustedes puedan tener acá un muy buen número de peces. La infraestructura tiene estas instalaciones muy sencillas, muy de campo, tiene esta otra que siempre fabricado, tiene esta batería de baños, la finca tiene instalado la red de la energía eléctrica, la red del gas domiciliario, tiene acceso a este río, tiene acceso a este primer pozo profundo, a este segundo pozo profundo y tiene estas instalaciones que es un filtro de potabilización. Tienen a disposición toda esta área, toda plana para que ustedes la aprovechen para el proyecto que ustedes necesiten, bien sea para agricultura o bien sea para ganadería. En este momento se tiene ahí acondicionado para ganado. Quiero contarles que la finca está ubicada a unos 55 minutos, una hora de Yopal, Casanare. Quien no conozca Yopal, Yopal es la ciudad capital del departamento de Casanare. El departamento de Casanare está al oriente de Colombia, exactamente está aquí en una vereda que se llama el rincón del Moriche, por la vía que conecta Yopal con el municipio de Porepas de Ariporo, a unos 20 minutos de la vía principal, para que tengan en cuenta el tema de la ubicación. Esta vía que ustedes aprecian en este momento es una vía veredal, sobre esta vía pasa dos veces al día el servicio del transporte público, entonces es un punto muy a favor que tiene la finca. Esta finca tiene un costo de 390 millones de pesos, esto lo pueden hablar, lo pueden negociar directamente con su propietario, a este número que aparece en pantalla. Agradezco a todas las personas que se toman un momento para ayudarme a compartir este video. Los invito a que se suscriban a este canal, a esta página, para que me sigan, para que ustedes puedan enterarse de todas las propiedades que salen disponibles a diario.